¿Cómo andan gente? Espero que anden bien No sé si ya se habrán dado cuenta de que este video no lleva la vibra que siempre o normalmente suele llevar De que, hey, ¿cómo andan gente? Estamos en otro nuevo video, que esto que lo otro Básicamente este video va a ser un video muy, muy especial Y va a ser creo que el único video del día Hoy es un día que la verdad... Estoy triste gente Estoy triste porque hoy, no sé si realmente fue ayer o hoy Fue entre el 6 o el 7 de julio Que el creador del manga, el creador de toda la franquicia Yu-Gi-Oh! falleció Esta noticia la escuché ni bien me desperté Entré en las redes y habían bastantes Yu-Gi-Tubers Que estaban muy tristes por la pérdida que, bueno Para muchos de nosotros representa lo que fue el creador de la serie El creador del manga Básicamente fue la infancia de muchos de nosotros Yo me acuerdo que cuando era chiquito siempre a la misma hora me despertaba y veía ahí Yu-Gi-Oh! Fue mi infancia, la verdad que me marcó mucho esa serie Y escuchar, enterarme de que hoy Kazuki Takahashi El creador del manga, de toda la franquicia que todos nosotros conocemos Yu-Gi-Oh! Que fue la infancia, la mía, la tuya, la de muchos Enterarse de que falleció es muy chocante Al menos para mí o para mucha gente que también debe de haberse ya enterado de la noticia O no sé si se enteraron o no Pero bueno, ya lo están haciendo Básicamente yo quería hacer este video Porque bueno, quería contarles un poco de la noticia por si no se enteraron Y la verdad que bueno, me conmocionó muchísimo porque yo O sea, imagínense despertarse y enterarse de que el creador de tu serie favorita De que cuando vos la mirabas de chiquito falleció Es como que no lo puede creer, no lo puede creer No sé tanto de su fallecimiento No sé bien cómo fue Dicen que tuvo un accidente No, no La verdad que no, desconozco de ese tema No me gustaría saber tampoco porque no lo considero Básicamente la noticia es que ya no está Que se fue Que ahora descansa en paz Está en un mejor lugar, como dirían Está descansando No me siento como para... Como para... Estamos acá... Que toque el otro Nada, quería agradecerle Muchas gracias Por todo lo que hizo por nosotros Quería dejarle este pequeñito video En honor a él Quería que todos lo recordemos Por si no sabías quién es Que sepas quién es Kazuki Takahashi El creador de la franquicia Shugyo No sé si muchos se habrán dado cuenta o no Pero me imagino que en cualquier carta Yo por ejemplo esta Por mostrarte una, ¿no? Hay en todas las cartas Dice en la esquina inferior derecha Kazuki Takahashi El nombre Ya de ahí te puedes dar una idea De quién puede ser Así que nada Yo hace muchos años Hace muchos años Lo conocí de esa manera Tipo Ah, ¿Quién es Kazuki Takahashi? Ahí me di cuenta que era el creador del manga Y la verdad que mucho respeto para él Yo soy Kaibaman Me conocen como Kaibaman Yo sé que esta no es una comunidad gigante No es la mejor comunidad del mundo No es una comunidad que digas ¡Wow! No es un canal súper grande No es algo como que... Pero estoy totalmente agradecido Con todos ustedes También con él Kazuki Takahashi Porque gracias a él Pude lograr todo lo que logré hoy en el canal Pudimos lograr esta comunidad Pudimos lograr un montón de cosas Pude conocer el Blue Eyes Pude entretenerme muchísimos años con Shubyo Pude jugar muchísimos juegos Pude disfrutar cada día de lo que hago De los videos Del deck De lo que hago siempre De lo que juego De la serie de cartas que vi en la televisión de chiquito Así que nada, gente Yo creo que deberíamos agradecerles todos A Kazuki por lo que hizo Por todos los momentos que nos dio Y bueno, quería dedicarle un pequeño video Para que parte de Kazuki Esté en el canal también Aunque siempre lo va a estar Porque las cartas, la serie, todo Fue gracias a él Pero de todas maneras quería hacerlo, gente Los voy a dejar con un fragmento De un video que le voy a dedicar a él Porque siento que se lo merece, obviamente Muchas gracias a Kazuki Takahashi Por todo lo que hizo Así que bueno Nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!